los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales no son para tomarse como verdad absoluta estos vídeos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos si no te gusta lo que escuchas puedes quitar el vídeo en cualquier momento tengo probablemente tres semanas escuchando este disco una y otra vez con audífonos en mis monitores en las bocinas del celular en el carro y en todos los formatos que te puedas imaginar a veces cuando hago este tipo de vídeos me desespera un poco el hecho de que no pueda poner música de fondo y en este vídeo en específico creo que es totalmente necesario tener la música fluyendo mientras les platico así que antes de que continúes viendo este vídeo te quiero pedir dos favores el primero es que cheques el link en la descripción y le pongas play a este disco en una ventana separada mientras me escuchas hablar el segundo favor que quiero pedirte es que antes de que conviertas tu cabeza en sonido suscríbete al canal y dale un clic a la campanita que está caminando de puntitas a lugares santos que está al lado esto te va a avisar cada vez que subamos un vídeo nuevo como kiosik en la batería y samples debbie gugg en el bajo kevin shields en guitarra voces y samples y belinda butcher en voces y guitarra son my bloody valentine una banda de dublín irlanda que sufrió considerables cambios de alineación así como cambios en el estilo de la música que presentaban esta banda empezó siendo una mezcla un tanto agresiva de post punk con tintes experimentales en sus trabajos anteriores hasta llevar la bandera de lo que ahora conocemos como el movimiento shoegaze definitivamente esta banda no fue el inventor del género sin embargo marcó el camino para que muchísimas bandas con ese estilo lo pudieran expander loveless es el segundo álbum de estudio de my bloody valentine sin embargo entre su primer y segundo disco la banda lanzó un par de eps con los que experimentaron con sonidos hasta llegar a lo que se le conoce como su magnum opus la banda jugueteó con diferentes estilos durante este tiempo hasta definir lo que sería considerado como su sello loveless es un disco raro y complicado desde el momento de su concepción la disquera de la banda creation records tenía en mente que la banda necesitaría solamente cinco días de tiempo de estudio para que la banda lo grabara así que les agendaron las sesiones de grabación en black wing studios en londres esto fue en febrero de 1989 para su sorpresa el disco tardó un poquito más de cinco días en grabarse para ser un poco más específico la banda tardó más de dos años y medio en 19 estudios de grabación diferentes y se rumora que se gastaron 250 mil euros en tiempo de estudio esto según se cuenta hizo que la disquera creation records se fuera a la bancarrota y que una vez que el disco saliera a la luz my bloody valentine fuera despedido para poner los tiempos un poco en contexto las baterías de este disco se grabaron en septiembre de 1989 y el bajo se grabó en abril de 1990 hasta este punto la banda no tenía ni siquiera arreglos de guitarra ni títulos de canciones ni letras de las canciones las guitarras en parte fueron grabadas en 1991 y para cuando se quiso retomar el proyecto para concluirlo kevin shields ni siquiera recordaba las afinaciones que estaba utilizando para cada canción y mucho menos sabía qué iba a hacer con las melodías vocales esto aunado a que mientras se grababa este disco la banda se metió a otro estudio a grabar su ep glider loveless siempre fue tratado como un trabajo aislado pero que se tenía que concluir en algún momento entre mayo y junio del 91 la banda se metió de nuevo a dos estudios diferentes para grabar voces y building the butcher se encargó en mayor parte de ejecutar las voces de este disco la banda utilizó métodos muy extraños para grabar las voces butcher y shields se encerraban en el estudio y colgaban una especie de cortinas en el cuarto de voces los ingenieros no podían ni ver ni escuchar lo que se estaba grabando butcher abría la cortina cuando pensaba que tenía una toma buena y les avisaba a los ingenieros para poder moverse de sección sin embargo en julio del 91 la banda decidió cambiar nuevamente de estudio dick green socio de la disquera recordó hablarles por teléfono en llantos pidiéndoles que por favor ya entregaran su disco cuando la banda terminó de grabarlo se mandó a editar y a masterizar loveless se editó en una máquina de cinta que se usaba para editar audios de películas de los 70s y por alguna razón el disco salió editado fuera de fase de alguna manera shields pudo armarlo de nuevo pero tardaron 13 días más en masterizarse este disco fue grabado casi en su totalidad por kevin shields y por kiosyn sin embargo algunas de las canciones fueron mezcladas por alan moulder finalmente el 4 de noviembre de 1991 sin mucho éxito loveless salió a la venta para los gurnards hay muchos datos curiosos en este disco por ejemplo shields platica que las baterías en mayor parte están grabadas en pedazos es decir las baterías de kiosyn son tocadas por él pero la banda tomó sampleos de sus grabaciones y las copió y las pegó en diferentes secciones de las canciones es decir kiosyn si está tocando pero como el proyecto estaba prácticamente inconcluso y se grabó durante periodos extensos de tiempo mientras las canciones se trabajaban y se modificaban la banda decidió hacer como que una mezcla extraña a manera de collage sampleando sus pedazos los bajos fueron grabados en el 91 con un steinberg headless que en palabras de alan moulder estaba feísimo y nunca se utilizó en vivo pero que tenía un tono muy conciso que funcionaba bien con las guitarras así como un bajo warwick en cuanto a pedales de bajo se utilizó un box tone bender y para amplificación un ampeg sbt con un gabinete 8x10 para micrófonos un confiable numen u87 las guitarras probablemente sean lo más interesante del disco alan moulder platica que para grabar algunas se experimentó poniendo dos amplificadores microfoneados uno frente al otro causando lo que él describe como un sonido de pulsación en cuanto a pedales a lo que recuerda moulder un roger mayor fuzz y un octave fuzz juntos un whammy de digitech que se usaba para hacer octavas abajo y para amplificadores un marshall de los 60s una c30 y el clásico shure sm57 para grabarlos así como un sennheiser 421 por supuesto jazz masters y jaguars fueron usadas para esta grabación ahora después de tanto trabajo puesto en un proyecto que literalmente dejó en bancarrota una disquera uno podría pensar que el disco suena finísimo y pulidísimo no si conoces loveless sabrás la respuesta pero en caso de que nunca hayas escuchado este disco te adelanto que definitivamente no el disco francamente se escucha como cagada como si fuese un experimento mal logrado una mezcla malísima en la que las guitarras están colocadas a niveles peligrosamente altos unas baterías tan enterradas en la mezcla que a veces ni siquiera notas y están ahí al igual voces y armonías que apenas son audibles y difíciles de descifrar capas y capas y capas de sintetizadores aventados al azar sin sentido alguno incluso canciones enteras sin estructura fija con guitarras que a veces saturan monstruosamente independientemente de lo que estés escuchando pero sabes que esta grabación y el disco en su totalidad perfecto de inicio a fin totalmente perfecto y el volumen de la mezcla del mismo refleja perfectamente lo que shields describe al principio del vídeo cuando escuchas esos cuatro tarolazos en only shallow sabes que viene un monstruo unas guitarras colosales que parecen elefantes muriéndose para después una calma con voces de fondo y una guitarra rítmica acompañando la bella voz de butcher en only shallow una canción cruda y básica en esencia compuesta por tres versos solamente sin ningún coro sin ningún puentecito sin ningún arreglo más que el glide de shields que hacen su guitarra rítmica unos sintetizadores hermosos en la parte instrumental y un sonido que te golpean la cara en cada vuelta después de un interludio instrumental de guitarras y sintetizadores de nuevo el caos en loomer una canción que es la definición de la palabra saturación para serles honestos hasta la fecha no tengo idea de que si esta canción lleva o no lleva percusiones o batería las guitarras están mezcladas tan alto que tu cerebro solamente puede distinguir a lo mejor una guitarra limpia y una sucia sucia marranísima y unas voces angelicales sin embargo no sé si la percusión se basa en la manera de tocar de shields o haya por ahí algunos toms tocando lo mismo toda la canción de vuelta otra canción sin coro sin versos con sólo un sonido moviéndose por todos lados creando un ambiente bizarro hermoso y fuertísimo que te confunde a pesar de que ya la hayas escuchado miles de veces de nuevo un pasaje hipnotizante de sintetizadores en touched nos da la entrada a mi segunda canción favorita del disco to here knows when en la que por primera vez podemos escuchar lo que pareciera la guitarra de shields queriendo romper las bocinas con un sonido que es muy difícil de describir es tan molesto y a la vez es tan sutil en especial en el momento en el que entran las voces una canción que a mi gusto no pretende que la recuerdes ni por su estructura ni por su melodía sino por su sonido capas y capas y capas de voces haciendo armonías que te llevan a la luna y de regreso y es que hay tantas cosas que escuchar en esta canción que es abrumador cómo te puede llevar por un lado un sonido y te puede llevar al otro si tu mente le pone atención a algún sonido en específico es una canción que te pone en un estado mental tenso y a la vez relajado esto es algo muy difícil de explicar pero cuando lo escuches vas a saber de lo que estoy hablando when you sleep probablemente sea la canción más popera o más bien la más dream popera con una estructura un poquito más definida y por supuesto esta es la más digerible del disco los versos son bellísimos y butchery shields dando posible a las líneas melódicas más representativas de todo el género y el gancho del sintetizador es al igual gigantesco ruidosísimo y pegajosísimo y si no has entendido nada de lo que se trata este disco hasta este punto when you sleep te lo describe de la manera en que la mayoría de la gente lo puede entender con este track las guitarras en i only said suenan a pájaros agonizando en dolor con una bola de distorsión y lo que parece ser una especie de filtro exagerado mientras shields dobla sus notas en cada compás un verdadero deleite para los oídos y los sintes al igual aquí son brutales esta es la primera canción del disco que cuenta con un puente o lo que parece ser un puente i come alone entra con una mezcla muy bonita de guitarras y de sintes y en esta canción podemos escuchar como no podemos escuchar en casi todo el disco una mezcla en la que la batería se entiende y se escucha un poquito más llena un ritmo sencillo e instrumentalmente tan básica que le dé el espacio para que Belinda resalte sobre todo lo demás invitándote a descifrar la letra mi favorita del disco sometimes de nuevo una canción sin percusiones de ningún tipo y me acuerdo que la primera vez que la escuché la repetía y la repetía para tratar de averiguar qué hacía que sonara tan enorme es una guitarra acústica empalmada de dos o posiblemente 100 guitarras con fus en cada lado de las bocinas golpeándote intensamente la melodía de la voz en esta canción es una de las cosas más melancólicas y tristes que vas a escuchar en todo el disco aún y cuando es difícil saber de qué se trata saber sobre qué se está cantando o a qué haga referencia los sintes que parecen como que chelos al final hacen parecer que la canción es bastante profunda a mi gusto esta canción probablemente no define a la banda en cuestión de dinámicas y posiblemente sea la única canción del disco que a lo mejor y se pueda definir como una balada y se siente precisamente como una balada como una balada ácida con muchísimo ambiente esta canción parece hermosa plan a wish posiblemente es la más extraña del disco es muy difícil describir por qué la siento extraña si no es muy diferente a las demás pero los juegos en los cambios de notas entre las voces y los sintes en los versos hacen sinceramente que te sientas incómodo si les pones atención he tratado de averiguar si esa nota constante en los versos que está por encima de las voces se trata de una guitarra con chorus o algún sintetizador mezclado extremadamente alto pero como en otras secciones del disco si le pones atención a ese arreglo te vas a otro mundo esta canción juega con tu mente definitivamente what you want tiene una línea de guitarra bastante abstracta y una melodía vocal casi inaudible por el volumen de las guitarras pero una vez que lo descifras te das cuenta que esta canción tiene una de las mejores líneas melódicas de butcher un trabajo rítmico muy básico de shields pero si le agregas ese glide le da un mundo nuevo la canción soon es el cierre perfecto del disco porque nuevamente juega con tu cabeza empieza con un beat de batería bastante new wave así medio bailable pero después se le van agregando capas y capas hasta que explota con la guitarra marranísima de shields y la voz de butcher la canción lleva un solo sampleo en un círculo de acordes pero para cuando entran las voces haciendo armonías es bien difícil imaginar que estés escuchando la misma canción que estabas escuchando hace un minuto la canción es tan repetitiva que es una de las cosas más tensas de escuchar simplemente hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo y que están sonando fuertísimo y ese arreglo de cintas yo creo que a lo mejor y por ser tan corto en ocasiones es molesto de una buena manera es bien difícil de describir por qué es tan molesto pero porque es tan adorable definitivamente este es el mejor cierre que pudiera tener el disco como les dije en un principio my bloody valentine no inventó el shoegaze y definitivamente no fue la primera banda que lo hizo en su momento sin embargo abrieron el terreno para que bandas que vinieron después e incluso bandas que lo están haciendo el día de hoy sigan siendo relevantes y a pesar de ser un disco lleno de complicaciones marca la historia como uno de los grandes discos de culto en cuanto al estilo de producción de este disco creo que lejos de ser un experimento que salió mal fue todo lo contrario en mi opinión si el disco no se escuchara como se escucha nunca pudiera haber llegado a tener tanto impacto en el oyente kevin shoots puede ser considerado como un guitarrista rítmico jugando con su barra de trémolo y pedales de fuzz pero loveless siento que no se trata de qué tantos acordes en la guitarra te sabes ni de cómo escribir una canción tradicional se trata de un sonido que juega con tu curiosidad y con tu rechazo y tu molestia de una manera asombrosa loveless a mi gusto es un disco que te hace sentir como no muchos discos pueden hacerlo tú qué piensas te gusta my bloody valentine qué bandas de shoegaze te gustan de qué banda quisieras que hablar en el próximo vídeo deja tu comentario me encantaría saber lo que tienes que decir sígueme en instagram y si tienes una banda mándame tu música a mi instagram personal tenemos un playlist en spotify con música de los suscriptores y tenemos mucha música buena por allá si quieres apoyar al canal compra una playera si estás en méxico cómprale directamente nuestra página a un precio mucho más accesible y si estás en monterrey échate una vuelta a la tienda estamos ubicados en padre miera y vallarta en el centro de monterrey regálame un like si te gustó el vídeo y nos vemos la próxima semana soy pepis y bye